¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Tengo que hacer algo. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, que llevo un calcio. ¿Qué comienzo? Ya se ha convertido en una buena consulta en este programa de ganar dinero todas las tardes. Si uno de ustedes se va a ganar un segundo tiempo, por tanto, solo participando con este truco. Ya mandando deciros 5447, por diario, con un mensaje y con la palabra que dice al 25075, lo que es conseguir. Pero si es que no lo habían visitado, ¿os sabéis qué es decirlo? Aquí no hay que darse de alta en ningún sitio, que llevo un año y medio diciendo, ni suscribirse a nada. Que tan solo queremos que puedes con nosotros, que se puede llevar estos 5.000 euros. Hoy, cuando ustedes por solo participan, ¿va a llevarse el seguro? ¿Cuánto era? Ah, 5.000 euros. 5.000 euros. Nada más fácil. Ya sabemos. Llama 936544711. O enviando un mensaje con FELIX al 25075. Esa tarde puede ser si ya la cantidad esa de los 5.000 euros. Pueden viajar, pues no lo sé, por el que, hasta lo que quiera, pero de momento los que viajarían, hasta lo que quiera, serían los 5.000 euros. A su casa, antes de terminar este programa. O sea, dentro de, bueno, dentro de poco para ustedes, pero dentro de, que no había que la programa, publicidad. ¿Qué es eso, no? Enviendo un vídeo a Telecomunitores, inviandoos, reír, vibrar e incluso llorar de emoción. Ver el castillo por reír, no sé qué vales. La coloración nunca ha sido tan fácil. Nuevo Sublim Mousse de L'Oreal. La novedad, su textura espuma. La única que se aplica tan fácil como un shampoo. Incomparado con un color natural, sensual y sin ganas. Sublim Mousse de L'Oreal. La coloración no volverá a ser igual. Tienes que probarlo. Ok, ready. Solo en Opticalia existe la gafa 10. Tu segunda gafa de marca por 10 euros. Con cristales incluidos. El futuro no puede comprarse. Luego, una mujer de traición marcará vuestro destino. En vuestro destino, odio, desgracia. Y con el más preciado tesoro. Hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven, mi gata! ¡Vuestros hombres progresan! O 누 Ush! Soy yo el E-Millam дамます. Mañana por un último. Regí dow. Nada más para el propio fanatico es un buen mercado. ¡Oh, Dios mío!